¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, pata! ¡Ah! ¡Me vuelvo loco! ¡Por tu machila! Lo hicimos nosotros, pata! ¡Corte la dupla! ¡De Teodrama Esterio! ¡Termina la dupla! ¡De Patagonia Niño Causa! ¡Rompegado! ¡Conjo! ¡Suelta! ¡La pinta! ¿Cómo estamos en la plaza? ¡A menudo la semifinal, hermano! ¡Vamos! ¡Sup! ¡Termina de baloncación! ¡Vamos! ¡Sup! ¡Manos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver esta! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Me lo liberé. Podís contra gato y perro. Nunca contra un dragón y un tigre. Con el tigre, amo. Con tu hermano. Pero no me abrís con ese lenguaje. Y que a las finales, mi hermano. Yo ya vencí el fuego. De arriba cae el lenguaje de fuego. Ya, ya, fuego, fuego. Otro gol de Ronaldo. Que le mete al balón. Flor, Galiza de Chiyan. Es que estos buenos suelen hacer la placa de la copia del copión. Mira qué. Todo improvisado. American South. Y en el bucatibail que mañana me compro ando puro porque no es por el fin. Ander. No pasa en mi hermano. Me los como. Fácilmente como. Me como una olla. De la lima cae el muro. A mi cebolla. Mira qué. Son diez. Yo como por el palo pegado al pie. Me sobran las letras. A mi aura la protege como la atmósfera al planeta. ¡No! Mi guay. Mi guay topo. Mi guay topo. Mi guay topo. Mi guay topo. Vamos arriba. De la plaza Perú. El de la plaza Perú. El de la primera sene final. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. ¡Kalegarco! ¡Me pasa Perú! Yo te prendo todos los ritmos, también te prendo a vos las patas Hermano, eres una alpargata O eres puro corte, eres for speed on the ground Yo puro Midnight Club, como el Moki y la gata Como Ned, more speed, pero esto es solo carbón Y este es como Julio Vuelte, un maleante de cantor No estoy ahí, pero todo se mejoró Dejo a lo lejos el espejo y reflejo Hermanito, no te pongas serio Si vos sabís que te tengo en cautiverio Vos contento con el Bugatti Beiru Yo con un fito tuneado uno en el hemisferio En otro hemisferio me besan junto con un margaro O con un muerdago Estoy en un Mustang Murciélago Siendo la cosa que se ajusta y ésta no se me ajusta Está mirando como un ciego y no Hermano, el mejor del género Y a vos te paso por el pico Le doy 100 milas que se tumban mis chamaquitos Hermano, te las triplico Tus ganancias, a vos te las triplico Dale papi, no, sigue bien Dice que va a tíberes Dándole, solo es un títeres El títeres que le tira pa' mi gata Y este anda pata No sé si va a conseguir los víberes ¡Diez mil a quien me tumba el chamaco! ¡Túmpalo y no ganamos! ¡Túmpalo y no ganamos! ¡Echo! 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 Hablaron puras mentiras, pero no dejo que el temor me envenene Porque sé que eso sería adaptar a su Mercedes Y mi ser eso a hacer no suele Yo no voy a la disco como ustedes Para andar a los 16 como Daim en un Mercedes Somos como en un Mercedes Ben Yo acelere, me ven en Mercedes Ben No sé si la cosa acelere Me van a ver 8M en el Everest Estoy fuera escalando Mi mentalidad analizando Ustedes van analizando No canalizan y yo canalizando Me van a ver 8M meditando en el Everest Me van a tener que dedicar una canción para mi mamá En el MP3 también un PM3 No sé qué quieren decir Les regalo un clupé Mi cabeza solo es ideas, pizarra, escupe Y entre MP3 me meteré después de este TNT Explota la bomba Hermano, esta catacomba no lo sé bien Se aceleran y se ven entre ustedes Hermano, qué cosa sucede Que se apagan las redes y se empiezan a enredar entre ustedes No lo sé bien Y como Trinity Colón O también como TNT Yo sé que no estoy a su querer Pero a hacerme tener Qué quieren van a tener que ver Hermanito, yo sé que también soy de piel Pero es porque soy receptivo Araña no caigo en tu red Me quedas bien Nos vamos a caer en la red como mosca ¿Qué te importa? Te tiro la posta Rapeando la posta Con mi amigo Miñeri La posta Y voy a hacer la cosa Aunque me quiten y miren de maqueta Porque nosotros la posta Y ustedes apestan a posta paleta Apestan a posta paleta Estar en la posta cuesta caleta Tengo puesta mi respuesta en la patineta Aquí flip de 60 No sé quién se orienta De Medio Oriente Es del Medio Oriente El que te orienta hermano Estoy tirando verbos Que son reales y en serio son letales Hablaste de miserios terrenales Me estáis hablando de imperios Yo tengo imperios celestiales Pero no fuera de mí mismo Sino que adentro de mi hemisferio Hermano la estoy tirando Hablaste de Demeter De Ether de qué Cañetes sin beat Hermano estoy tirando Clickbait No clickbait Yo no ando Ni casino ni bet El destino de check De best Ultimate tech Y oxy en evolución número 3 No me tiran internet No me tiran internet Hermanos se ven Ahora se ven Que los extraterrestres se ven No se ven De text Que quieren que deje de rigar Con la E No, no sé Y no sé por qué No sé El teo de sex El teo de sex Se está tirando Al mother fucking Péz El new pet Céline De Deyer Algunos dicen que los sellen, pero los cielos oyen y también los muelles Los verdaderos raperos de los muelles Del king de primero, de cero, miserio, de enserio, tumban el imperio, los verdaderos reyes ¡Batallón! 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 ¡No tumbaste cabrón! ¡No tumbaste! ¡Fuerte aplauso nuevamente por probando Batallón Cabrón! ¡Replica! ¡Replica! Revisión de jurado, estéreo, teorema, Patagonia, Nido, Causa La gente me acompaña, la cuente es 5, 4, 3, 2, 1 ¡Batallón! ¡Se les lleva en la lista de estrés de Monterio! ¡Fuerto aplauso para Patagonia, Nido, Causa! ¡Tremendo de Atallón! ¡Y solamente la primera selección! ¡Están un rap chiste! ¡Dale mi gallo! ¡Dale el lugar! ¡Das son del dictamina! ¡Oye, oye,�! ¡Debo devuelves de nada! ¡Ja ja ja! ¡No lo hice! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien?